con lo que fue la reunión virtual, en este caso que se realizó en el Foro de Seguridad la semana pasada. Contanos un poco cuál es, primero, cómo fue la reunión, primera vez de manera virtual, pero se sigue el trabajo, contanos cómo se adaptaron a la tecnología y después, bueno, cuáles fueron los principales temas. Bueno, sí, como vos decís, nos tuvimos que adaptar a la nueva tecnología, esta cuarentena nos está llevando a tener otro tipo de reuniones, ya no las presenciales como teníamos antes, hay que mantener el aislamiento y la seguridad de todas las personas, ¿no? Entonces convocamos a esta reunión porque, previa a esto, veníamos trabajando, pero era individual, por teléfono, por distintos medios, pero no podíamos tener una reunión global donde pudiéramos tener todos los temas. Sí, realmente los vecinos, los miembros del foro, ha sido realmente muy bien la reunión, entre 29 y 30 personas estuvimos en la reunión, muy ordenada, muy prolija, así que, bueno, muy satisfecho con la misma. Bien, ¿cuáles fueron los...? Porque, claro, se han ido acumulando temas, lo último que ocurrió en la Movediza sin duda debe haber estado presente, pero venían ya con algunos temas que había que charlar y que estaban en agenda, ¿verdad? Sí, veníamos con algunos temas, algunos lugares con problemáticas, bueno, te acordás lo de Cerro Leones, eso se fue charlando con la Secretaría de Protección a medida que se iba sucediendo y, bueno, eso se fue acompañando con Comisaría Segunda, se hizo los refuerzos, siempre hemos tenido un ida y vuelta, así que en este tiempo no hemos estado aislados, digamos, tuvimos algún otro barrio con problemas y también lo solucionamos con Comisaría Cuarta, zona de Limache, ahí detrás de la ruta, donde ya hay vecinos que se están por formar una comisión vecinal y, bueno, lo solucionamos charlando con el comisario de la Cuarta, Darío Fresco, y, bueno, tema, por ejemplo, que ya no lo llevamos al foro porque lo habíamos solucionado 20 días antes, ahí cerca de lo que pasó con Movediza, tenemos el barrio San Nicolás donde también hubo algunos problemas y directamente conectamos a la comisión vecinal con el comisario de la Segunda, con el comisario que está ahora a cargo, Aguirre, y directamente el tema no lo tratamos porque ya lo habíamos solucionado, digamos, entre comillas, no, se está trabajando entre los vecinos, la comisaría y, bueno, y ahora toda esta formación que se ha hecho de, como nos explicó el secretario de Protección Ciudadana, lo que es Movediza, Cerro Leones y San Nicolás, que son los tres barrios cercanos donde se está haciendo más hincapié en la problemática, ¿no? ¿Qué pasó en esos tres barrios? Bueno, Movediza siempre ha sido un barrio con cierto conflicto, por lo menos de un tiempo a esta parte. ¿Qué interpretan ustedes que ha ocurrido en este último tiempo donde se han exacerbado los ánimos? Bueno, Cerro Leones también estuvo muy complicado, recordemos que además de los robos a talleres, casas de familia, hasta una radio se robaron, tiraron la antena y se robaron el equipamiento de una radio en Cerro León, o sea, la cosa es muy complicada. ¿Qué detectan ustedes que fue ocurriendo puntualmente en estos dos barrios? También barrio San Nicolás, como decías vos, que está ahí cerquita. Sí, en el caso de la radio fue anterior a la cuarentena, bastante tiempo antes, eso fue bien saliendo de Cerro Leones, fue anterior a la cuarentena. Ahí también tenemos cerca de la radio, tenemos el depósito judicial, donde están las motos, los autos, ahí hay varias denuncias, ustedes mismos las han publicado, de vecinos, donde normalmente, digo normalmente porque nosotros en el foro lo hemos expresado varias veces en las reuniones, el tema del robo de motos, de parte de motos, las cuales después vuelven al circuito y lo sufrimos, por ejemplo, en la parte rural, ¿no? Hoy varios de los robos se están haciendo con motos, con motos chicas, que son más fáciles de eludir los controles o de esconderlas cuando pasa un patrullero, cuando pasa la gente, el vecino. En lo que es Movediza, ya llevamos muchas reuniones tratando de preservar identidad de vecinos, donde tratamos de conectar al vecino con la comisaría. Lo que pasó, sí, en cuarentena en Cerro León fue, y el 90% de los casos fue de quintas, donde debido a la cuarentena el vecino está en su casa y, bueno, no va a la quinta el fin de semana o no va asiduamente por estar aislado y, bueno, empezaron a robarse lo que es canilla y todo lo que se pueda arrancar, literalmente arrancar de adentro de una casa, al techo, lo que sea. Ahí es donde se movilizó y hoy hay efectivo dos patrulleros, uno de los cuales está a las 24 horas efectivo en Cerro León. San Nicolás es un barrio que está pegado, digamos, lo separa de la Helena, la avenida Jujuy, pero está pegado a esto y tuvo algunos robos puntuales también. Por eso la Secretaría lo engloba a los tres barrios dentro de este sistema que hizo ahora, donde reforzó patrulleros, la caballería, el GAT, digamos, las distintas fuerzas policiales para reforzar esta zona. Y, bueno, con el incendio del detacamento, algo muy grave se ha detonado, ¿no? No hay, por lo menos ustedes no tienen novedades de quiénes pueden haber sido. No, 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 por supuesto que no y, bueno, sí charlamos lo que se estaba reforzando y también la pregunta es si, debido a esto, como se vienen suscitando las cosas, si no está la necesidad de una comisaría quinta, ¿sí? Recordemos que antes de formar la comisaría cuarta, este destacamento estaba en la zona de la cuarta, digamos. Cuando se alquila y se forma la comisaría cuarta, el destacamento pasa a Movediza y, bueno, hoy también vemos que la comisaría segunda tiene una extensión muy grande, debe ser de las que más extensión tiene, no sé si conjunto con la comisaría primera, pero sí las más problemáticas. Y, bueno, lo que preguntamos es si no se va, si a una formación de una comisaría quinta, cosa, bueno, por supuesto esto es muy repentino y, bueno, la Secretaría está, y la Policía está evaluando todas las posibilidades. Bien, ¿hay algún pedido concreto en este sentido respecto a pedir formalmente a provincia una seccional quinta ahí en Movediza, digamos? ¿Hay algo que ya estén trabajando en este sentido? ¿O por ahora queda como, bueno, una idea o una necesidad que puede ser tratada más adelante? No, no, realmente no sé si se está trabajando en tal sentido. Nosotros hicimos la pregunta como una, como lo hemos hecho varias veces dentro del foro cuando hemos tenido la problemática. El municipio, por lo menos, nos dijo que en este tema, por ahora se estaba calmando, tratando de calmar la situación, de reforzar, de trabajar en el lugar en donde está Anido, ahí es, entre comillas, donde se ha puesto el destacamento, donde están los efectivos, y sí lo que se va a trabajar para estar más sobre la zona más céntrica de Movediza. Correcto. Estamos hablando con Julio Pagó, la Presidente del Foro de Seguridad, nos está contando sobre esta reunión virtual que tuvo el foro la semana anterior. Julio, ¿se trató el tema de la reforma de la estructura policial? ¿Se analizaron los cambios que ya se están concretando en la provincia y particularmente en nuestra zona? Sí, 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 sí. Bueno, uno de los puntos era ese, justamente porque no teníamos claro el tema, creemos que es muy extenso la forma, y bueno, el Secretario de Producción Ciudadana, Tillo, nos contó un poco la problemática y algunos concejales estuvieron charlando la misma. Hoy, digamos, creo que ya es de público conocimiento, el jefe departamental pasó a jefe de estación de policía, se anuló ya, ya está anulada la semana pasada la jefatura distrital, y este jefe de estación de policía, o el jefe de estación de policía, Comisario Iriar, quien quedó a cargo y quien estaba a cargo de la departamental, hoy tiene a cargo las cuatro comisarías, más Comisaría de la Mujer y Policía Local. ¿Sí? Lo que es, nuestra pregunta también fue, porque en algunas ciudades, lo que es patrulla rural pasó a seguridad de la ciudad, pero en general, de las 31 CPR que hay en la provincia, 5 o 6 pasaron a ciudad. El resto quedó como estaba bajo una superintendencia, ¿sí? En el caso nuestro, de Tantil, quedó bajo la coordinación de Olavarría, que era quien estaba antes, por supuesto, y recibimos también la semana pasada, previo a la reunión, al nuevo jefe, al comisario Hernán Aranzábal, que es el nuevo jefe de patrulla rural, que está con sede regional, que está en Olavarría. Julio, perdóname, o sea que ahora Iriar no tiene potestad sobre patrullas rurales, porque habíamos entendido que en principio el cambio, así como sí tiene potestad sobre la Comisaría de la Mujer, incluía también patrullas rurales. Entonces, ¿no es así? No, mirá, nosotros posteriormente, en lo que fue la reunión no nos quedó muy claro, y el viernes tuvimos una reunión con el comisario Iriar, dentro de lo cual también queríamos charlar con él por este tema, fuimos dos miembros del foro de seguridad, charlamos con él y con su segundo, y nos explicó que él no tiene injerencia sobre patrulla rural, patrulla rural depende de su superintendencia, ¿sí? Y en este caso, en el caso de Tandil, seguimos teniendo la coordinadora de Olavarría, la subcoordinadora en Tandil y patrulla rural. Bien, y antes de este cambio, ¿patrullas rurales también dependían de Olavarría? Sí, 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 en el... Ah, bueno, todos estos cambios antes de esto, antes de estos últimos 10 días, el jefe era Aguirre, con el cual, si recordás, en enero o febrero nos mandó el refuerzo de efectivos. Sí, 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 correcto. Sí, 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 lo que pasa es que cuando la departamental iba a ir a sur, después quedó en Tandil, después se iba a absorber las comisarías, bueno, ahí hay un NIE, el cual estuvimos viendo, de las 31, ya te digo, las 31 CPR que hay en la provincia, 5 o 6, Necochea, Mar del Plata, Matanza, La Plata, y algunos más, sí pasaron a seguridad de la ciudad, y debido a esto, también en la charla que tuvimos, porque nos reunimos también en la semana, la semana pasada fue bastante amplia, nos reunimos con el coordinador de Olavarría, también de ahí las instituciones, tanto Federación Agraria como Sociedad Rural y Foro de Seguridad, quienes estuvimos con el nuevo jefe, hicimos una nota al ministerio para el pedido de efectivo, como siempre, ustedes saben, que siempre estamos, una vez, el año pasado ya hicimos el pedido de efectivo, por eso en enero o febrero tuvimos el refuerzo de otros lugares, a ver si tenemos suerte con estos CPR que se han disuelto, entre comillas, porque pasan a la ciudad, si hay algún efectivo rural que se podría tomar para Tandil. Entonces mandamos una nota, el miércoles mismo se hizo la nota y se mandó al ministerio. Julio, agradecemos mucho esta charla, nos has dado un panorama amplio de lo que ha sido, bueno, la última reunión, en este caso virtual, del Foro de Seguridad, pero además, bueno, otras acciones que por lo visto han estado haciendo en la semana. Desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias, Julio. Julio Pagola es el presidente del Foro de Seguridad, bueno, charlando con nosotros y contándonos efectivamente cómo se vienen desarrollando las acciones y las reuniones puntualmente a las cuales él hacía referencia. Cambiamos de tema ahora.